Bueno amigos, esta batalla de 2-2, como pueden ver vamos contra un 23 y un 19 Si alcanzaron a ver los nombres o pueden regresarlo y pausarlo Son dos jugadores con un win muy alto y han ganado varias medallas los dos Son de clanes muy fuertes Yo cuando empecé el combate no sabía contra quien iba Mi amigo si, para el parecer si sabía que niveles eran Sabía que era un 23 y un 19 pero no sabíamos cual era cual Como ven llegó más rápido él a mi base que yo a la base de él Así que va a ser difícil para mi ganar los contenedores Pero fue tan rápido que descuidaron este y este si lo alcancé a ganar De hecho gané dos contenedores nomás, eso fue lo que pude ganar Había otros dos aquí pero no los alcancé a tomar, los tomó el lila Entonces estoy en CG2 Y mi compañero yo estoy subiendo a CG2 Mientras él ya está subiendo a CG3 Mi amigo me está diciendo aquí, mira que ataque rápido al de mi lado Que ahí es un 18 y un 23 Dije 19 y 23, son 18 y 23 Me está pidiendo que le haga rus Aquí manda exploración, mira Pero tengo dos torres adelantadas Él también tiene su torre Minuto Dos y medio Ya iba por su CG3 Yo apenas CG2 Mi amigo también está subiendo Creo que ya va CG3 también él Anda buscando espías Aquí yo mando un fusilero Maté uno pero me mató el otro Entonces mi amigo me dice que necesita que haga rus Voy a ir con granaderos y coyotes Sigo acumulando tropas Corre tiempo, ya van a ser cuatro minutos Él me dice que ataque en minuto 5 Pero no puedo esperar tanto Necesito atacar de una vez Mi estrategia es atacar por este lado Con este grupo que traigo Miren Y acumular otro grupo en esta parte Y mandarlo por la parte de abajo Ok, atacar en dos grupos Para mientras él defiende por un lado Atacar por el otro lado Ya estoy acumulando el segundo grupo Con CG2 Solamente una de planta energía Y dos centros de suministro Minuto 4 40 Llego a su base Él ya tiene jaguares Dos jaguares Jaguares por cupín Empiezo a dar Pero miren lo que tiene Antes del minuto 5 Tiene Mamut Ok Tiene mamut Estaba destruyendo sus Sus edificios Pero miren este mamut El alcance que tiene Amigo El alcance que tiene Desde aquí Ya sacó dos mamut Y miren el alcance Que tiene A mí no me había tocado Ver mamut Con tanto alcance Es demasiado exagerado El alcance que tiene Igual aquí miren Desde la parte Que se alcanza a ver En la esquina El mamut Ahí donde está Marcando mi compañero Y hasta donde llega Miren Yo Es la primera vez Que me toca Un mamut Que tira Desde tan lejos Como les digo Es nivel 23 Y es lo que me está diciendo Mi amigo Al parecer pues Tiene un alcance Demasiado Dice Porque se está Dando cuenta De lo que está pasando En este momento Dejo de mandar tropas Porque simplemente No voy a poder Entrar Como les digo Los mamut Tienen exageradamente Alcance Así es que Hay que replegarse Y seguir produciendo Un poco de tropas Ahí está Está acumulando Algunos vehículos Yo No tengo Más que dos Centros de suministro Así es que Lo único que me queda Hacer es Granaderos No puedo hacer Otra cosa Y Ahora él me ataca Miren Tengo Que se puede decir Dos, cuatro, seis, ocho, diez Unos doce Doce Granaderos Nada más Él tiene Cuatro Jaguares Dos, cuatro Es como unos seis Fusileros Y viene con mamuts En la parte de atrás Miren Tengo que hacer Aumento grado Para empezar A detenerlo El error Que está cometiendo Que los Mammuts Los está Adelantando Demasiado Esos Mammuts Desde acá No ocupaban Ni salir de su base Para Haberme Atacado Con ellos Logré Tener el ataque Con Granaderos Como les digo Son muy buenos Los granaderos Es mi arma Preferida Miren La velocidad Con la que se mueve Y sin Estar adelantando El video Miren La velocidad Con la que se mueve Ese mamut Jamás había visto Un mamut Que se moviera Tan rápido Miren Cualquiera Que sea resistencia Lo sabe Que los mamuts Son demasiado lentos Y miren La velocidad Con la que Ese mamut Se alejó De De mis granaderos He de cuenta Que estaba moviendo Un purcupín O Un O un Jaguar Demasiado recio Demasiado rápido Mi amigo Ya Va a minuto 8 Va a ser ya Ya acumuló Jaguares Y Purcupín Unos pocos De 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 Fusileros Yo le decía Que si atacaba Por este lado Porque yo ya estaba Acumulando Granaderos Y yo atacaba Por este lado Porque es el 23 Pues No hay que dejarlo Crecer mucho Pero Como sabe Que el otro Es 18 Va a tratar De ir por el 18 Está batallando Un poco Para entrar Está muy Está muy estrecho Lleno de edificios Todavía le sigue Construyendo Algunos muros Tenía jaguares Tenía Ya estaba sacando También los Los mamut Yo le digo Que vaya a la parte De atrás Que no se detenga Todas las tropas Que trae mi amigo Son De que pueden Atacar el movimiento Así es que Yo le recomiendo Pues que vaya Hacia la parte De atrás Ahí se está Moviendo Hacia la parte De atrás Porque Si se queda Parado En un solo lugar Lo va a bloquear No va a poder llegar A lo que A lo que en realidad Importa Que Miren CG4 Para el minuto 9 Ya estaba en CG4 El Lila Este Lila También tiene Varias medallas En Ganadas Como le digo Son muy buenos jugadores Le digo Que explore El punto F Porque parece Que está reforzando El verde Está mandando Fusilero De hecho Está elevando Para sacar Granaderos Yo en ese momento Estoy Acumulando Un buen Granadero Y los voy a mandar Para que el verde No lo refuerce Y estoy Haciendo Una planta De energía Porque necesito Elevar Mi producción De recursos Así que me voy a Concentrar En En hacer Centro de suministros Me digo Que se concentre En el CG Porque es CG4 Y el otro Ya está Mandando Jaguares Yo para evitar Que el verde Refuerce Voy a distraerlo Metiendo un poco De presión Aquí empieza A dispararme Miren De nuevo Los mamut Empiezan A hacer Su trabajo Miren El alcance Que tienen Los mamut Bastante Celdas Esto que estoy Haciendo Yo lo estoy Haciendo Para que Para que El verde No refuerce Al 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 Lila El amigo Le está dando Duro Con Muy poco Jaguar Ya Pero trae Un buen De porcupín Todavía De hecho Aquí le debo La afirmación Yo distraigo Está perdiendo Están perdiendo Sus edificios El verde Están cayendo Todos Están cayendo Están cayendo También También está perdiendo Mamut Ahí cayó Otro mamut Y seguía Con la producción De edificios Ese tiempo Que tardé Deteniendo Al verde Entretenido Mi amigo Ya está acabando Con la base De Lila Yo continúo Con unos pocos De granaderos Ya tengo Tres centros De suministro Perdi un poco De tiempo Porque tuve Que hacer La planta De energía También Y sigo Acumulando Granaderos Aquí yo Alcancé A mirar El espía Este Y le digo Que ataque Ese punto Aquí le digo Que es un espía Le digo Para que Lo termine Y ahí Acaba con él Hay que matar A todos los espías Que pueda Uno Encontrar Aquí le hacía La referencia La referencia Que no dejara Libre aquí Que dejara Un espía Una tropa Ahí está La quinta De suministros Por fin Y sigo Y sigo Y sigo Con la producción De granaderos Para poder Repeler O detener Un poco Al verde Si vuelve A atacarme De hecho De hecho Me quiere Me quiere atacar Con vehículos Que por lo menos Tarde un poco Más En avanzar De hecho Debe haber hecho Más muros Pero Pero estaba tratando De sacar Más granaderos Porque Ya sentía Que se venía El ataque De hecho Ni siquiera Como pueden ver No saqué La tercera Tampoco Torreta Aquí mando Un granadero Este granadero Lo voy a mandar A esta área Porque como no Dejó tropas Mi amigo Necesitamos A ver Si va a reconstruir El hilo Puede que ya Ya haya reconstruido Y no sabemos Así que voy a mandar Ese granadero Y mi amigo Aquí Manda un fusilero También ya CG3 Y justo Cuando estoy subiendo A CG3 Me atacan Amigo Como pueden ver El vehículo Que sale De la Que sale De la nubre Pues Lo atacamos Aumento rojo Están cayendo Algunos jaguares No No está Siendo tan fácil Como pensaba Pero Si están Bastante fuertes Los jaguares Y tienen mucho Alcance Miren Y el detalle Es que mando Más Todavía Llegaron Los refuerzos Y está avanzando Con los fusileros Hacia adelante Y los fusileros Están entreteniendo A mis granaderos Acá en la parte De atrás Así es que Se va Con todo Para adelante Siempre Logré Retrasarlo Casi Un minuto Perdido Ahí En la entrada Gracias a los Pocos muros Que acumule Y granaderos Como aquí Ya no tengo Tropas Lo que tengo Que hacer Es usar Un aumento De De energía Para verse Completo Los mil De recursos O más Para la reconstrucción Lo bueno Es que aquí Mi amigo Ya llegó Tenía muchas Torretas Y Torres Franco Pero Ya están cayendo De hecho Ya estaba Haciendo Hasta para Aviones Él sigue Tratando De destruirme Ahora es Ver Quien Destruye Quien Primero Me dio Que defienda El punto C Me quedó Una planta De energía Todavía Y aquí Que empezó A reconstruir El lila Como les había Dicho Miren Está mi granadero Solo Disparando Ahí Yo aquí Empiezo A reconstruir Y al granadero Le doy La instrucción De que ataque Miren Aquí le doy La instrucción De que ataque No el CG Ya lo llevaba Adelantado Pero que ataque El taller Sin el taller No va a poder Hacer nada Aquí Él ya llegó A la base De mi amigo Le está dando Duro Ya le destruyó Casi media base Yo estoy Reconstruyendo Y mi amigo Todavía está Luchando Contra el verde Ahí cayó El CG Del verde Le caen Muchos edificios Yo le sigo Dando Al taller Y mi compañero Y mi compañero Está cayendo Pero hizo un taller Hacia este lado Miren Hizo otro taller Hacia este lado También Ok Hay que ser inteligente Se siguió avanzando Hacia Hacia acá Miren Él también Se está moviendo El verde Se está moviendo Hacia este lado Como pueden ver Aquí es Quien destruye A quien primero Yo estoy Destruyendo A Lila El verde Está destruyendo Al rojo El verde Hacia aquí Se regresó A quererme Destruir a mí Mientras Mi amigo Está destruyendo Al verde Y el verde Se está corriendo Hacia este lado Con otro CG Miren Acá está haciendo Otro CG El verde Ok El Lila Se empieza A reconstruir Otra vez Pero sorpresa Que le tumbo Su Su taller Y todo se le detiene Ok Eso es lo importante Tumbar el taller Aquí por ejemplo Este me está atacando Pero ya le hice Cuatro torres Miren Con torres Para defenderme Miren O digo Tres torres Y una torreta Miren Tres torres Y una torreta Y cuatro Y las estoy elevando Para sacar granaderos De nuevo Aquí ya le dieron Al CG Trato de sacar Otro CG Aquí ya llega Mi compañero Mira con más tropa Y este se regresa Con todo Para destruirme Lo que él No alcanzó A ver El verde No alcanzó A ver Estos edificios Miren Dos talleres Y los edificios Hacia este lado Eso no lo alcanzó A ver Destruyó Esta área Y pensó Que había acabado Con el rojo Y ahora se vino Para acá Miren Porque piensa Que ya es cuestión De destruir Mi base Aquí ya no me le queda Esto al lila Yo estoy usando Aumento Para que mis edificios Aguanten más Y con estos 170 Miren Que tengo De recursos Voy a construir Otra torre Porque sé Que lo que importa Es tener edificios Ok Aunque me destruyó El taller Pero ese edificio También cuenta Ok Ahora Está a punto De caer este Y ahí está De todas maneras Hubiéramos ganado Se dieron cuenta Porque primero Cayó Este Y segundo Cayó este De todas maneras Hubiéramos alcanzado A ganar Gracias A mi estrategia De seguir Haciendo Un edificio Más O sea Por ese Que se puede decir Medio segundo Un segundo Ese nos hubiera Dado la ventaja Más sin embargo Ganamos también Por esto Miren Todos nos movíamos Hacia los lados Cuando se trata De que vas a perder Tu base Tienes que seguir Haciendo talleres Hacia los lados Miren Para expandirte Este Tardó mucho En empezar A A querer recuperarse Y Pues el error Aquí fue que Que no tenía Tropas Para defender Su Reconstrucción Y pues Yo Lo bueno Es que tenía Un granadero Ahí Hubiera sido Mejor Si hubiera tenido Unos tres O cuatro Porque si Siempre es bueno Dejar algunas Algunas cuantas Tropas Para si intentan Reconstruir Bueno amigos Espero les guste Este combate Que demuestra Que Nos ha pasado A muchos Que gracias A los edificios Ganamos Entonces Nunca dejen De construir Háganse Hacia los lados Y en mapas Como estos Que son De difícil Movimiento Porque tienen Muchas Vereditas Así Entradas Subidas Y mucho Bosque O selva Este Traten De Inclusive De hasta Esconder Edificios Como yo Que tenía Hacia este lado Hacia Hacia la parte De atrás Y ya tenía El taller Este aquí Para seguir Acercándome Hacia acá Pero ya No me dio Tiempo Bueno amigos Si les gusta El video Suscríbanse Y Nos vemos En el próximo video